El Centro Cultural San José ha acogido un año más el concurso infantil Disfrázate y Pinta tu Carnaval y que ha contado con una gran afluencia de niños. Es un concurso de dibujo, un concurso infantil donde los niños tienen que pintar un poco el carnaval. Y bueno, la participación este año ha cumplido las expectativas de otros años, estamos que nos desbordamos. Y bueno, les entregamos el material que consiste en un lápiz, un borrador, un sacapuntas, unas pinturas y para compensarles un poco el esfuerzo luego les damos unas chucherías. Casi 200 personas que han puesto a prueba su imaginación y han diseñado sus ilustraciones con lápices, ceras y rotuladores, con el carnaval como temática. Pues voy a dibujar a unos señores vestidos de pez y a las señoras de sirena. Estoy disfrazado de pirata y estoy dibujando un pirata navegando. El dibujo de la Plaza Mayor. Pues vamos disfrazados de peces, de mochilas y de bolsos, de ratones, de muchas cosas. Yo estoy dibujando unos ninjas. Estoy dibujando a mi familia disfrazados y una fiesta. Sí, estoy dibujando la Plaza Mayor, que fue ayer con las diferentes comparsas. ¿Qué estás dibujando? Pues estoy dibujando una fiesta de carnaval en la que unos niños salen al escenario. Los niños aprovechan para disfrutar durante todos los días del carnaval y también acuden disfrazados y cada uno elige un disfraz de su agrado. De campanilla. De princesa. Feliz brazo de Claudingón. En este concurso podían participar niños y niñas de hasta 12 años y optaban a una serie de premios que se entregarán el domingo de piñata. Un poco, sobre todo la originalidad y el tema, te digo que al final es un poco su géneris, pero la técnica también que utilizan y la imaginación sobre todo. He venido el año pasado y gané el premio. Los más pequeños disfrutan durante toda la mañana y como premio a su trabajo les entregan algunas recompensas. Luego al terminar me han dado una bolsa de chuches y ahora me estoy comiendo una piruleta. Una cita obligada dentro del carnaval y que sirve para desarrollar la creatividad e imaginación en estas edades. Gracias. 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 Gracias.